Estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. A las personas que dice Wellington, que pasaron de 5 suscritos, mañana comenzamos de nuevo, porque ya los 4 que traje hoy se terminaron, no los tengo. Dice, mañana volvemos, usted póngase bien temprano, complete los 5 suyos y le entregamos su regalo. Yo lamento que hay mucha gente que se pasaron con 5, pero que no tenemos más en el día de hoy. Mañana es un día nuevo, 4 más, problemas resueltos, aquí no hay trampa, esto es como dice la lotería, limpio. Salieron un día 3 números iguales. Buenas noches, señor. Manuel Tejada, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, Simón, buenas noches a la parte oeste, agradecido de Dios y de ti por darnos la oportunidad de estar en este prestigioso programa, presto a contestarte cualquier pregunta. Y estamos decididos a hacerlo bien por el municipio de Inver. A usted hay un señor que le llaman Carlos Reyes. Luis, yo deseaba tener sentado ahí, pero parece ser que lo de Carlos Reyes será imposible. Bueno, lo de Manuel no será imposible. No, porque usted está sentado ahí. Ya estamos aquí y no era por temor, sino por tiempo. Hemos estado trabajando por la fuerza del pueblo, por el crecimiento de nuestro partido. Tú sabes que tenemos una mezcla, el presidente Fernández tiene un objetivo de depositar ante la Junta 2 millones de afiliados y Inver no es la excepción. Nosotros estamos trabajando. Me dicen que ustedes están en rojo, en rojo. No, no, no. Me dicen que están en rojo. No, nosotros estamos. En rojo. En amarillo. Nosotros tenemos más de 3 mil afiliados que para cualquier partido a nivel municipal es un privilegio. Y tenemos ya un plan de trabajo que iniciamos a partir de ayer y de seguro a más tardar el lunes vamos a lograr ya estar en los 4 mil 500 en Cristo. ¿Estarán en verde ustedes? Dios mediante. Estamos trabajando. ¿Y cuál es la metodología que están utilizando? ¿Casa por casa o qué? Bueno, estamos trabajando con nuevos dirigentes, conquistando nuevos dirigentes, tanto del PLD como del PJM, que están motivados a formar parte de la gran transformación que trae el presidente Fernández y a nivel municipal la propuesta que nosotros estamos brindando. Ok. ¿Cómo anda tu candidatura al interno del pueblo de Inver? No dentro de la oficina del pueblo, sino en Inver. ¿Cómo anda tu candidatura? Porque yo quiero escuchar tu opinión porque yo tengo la mía de lo que he escuchado. Bueno, nuestra candidatura está súper bien. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un candidato improvisado, Simón. Es un trabajo de año. Cuando tú hablas de Manuel Tejada en el municipio de Inver, tú estás hablando de un joven que viene de las entrañas de un barrio, uno de los barrios más vulnerables del municipio, como es el Tola Yaguita, un espelotero profesional, alguien que ha estado dirigiendo el club más importante. El 90% de la juventud han pasado por la mano de Manuel Tejada en el municipio de Inver. Entonces, estamos hablando de un proyecto que el pueblo lo ha escogido. Por ende, no hay un lugar que nosotros nos rechacen. Por eso yo me atrevo a decir en el día de hoy que somos el candidato y la propuesta con menos tasa de rechazo que se puede recibir en el municipio de Inver. Y el pueblo lo está escogiendo. Cuando tú vas a las diferentes comunidades y los diferentes dirigentes de otros partidos que se identifican con Manuel Tejada, y esa aceptación se debe a nuestro trabajo arduo de años. ¿Vas bien? Vamos muy bien. ¿Vas muy bien? Los números lo dicen. Ajá. Vamos a ver los números. Los números lo dicen. ¿Cuáles son los números tuyos? Ya que te metiste con los números. No, no. No, 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 no. ¿De qué? No, los números míos no. Los números del partido, porque tú que... No, los números tuyos son los tuyos, Gaspira. Tú que eres buen amigo del líder Francis Vargas, tú debes saber... No, yo no le pregunto por eso. Bueno, los números nosotros están súper bien. Nosotros estamos pegados, bailando pegados actualmente de la actual alcaldesa. Somos el candidato que podemos decir que la alcaldesa le teme a enfrentar en las próximas elecciones. Déjate de esperar, tú estás durmiendo, muchacho. No, no, durmiendo. Tú debes preguntarte, ¿cuál es el candidato que ha estado dando la cara en los últimos dos años y medio en el municipio de Ilver? Pero, ¿cuál es el candidato que ha estado visitando las comunidades? No en política. Somos un deportista, somos un político de tiempo completo. ¿Cuál es el candidato que ha estado haciendo la oposición a la alcaldesa y al ayuntamiento? De frente al pueblo, defendiendo los intereses del pueblo, no nunca con la intención de dañar. Porque en Inver, todo el mundo conoce a Manuel Tejadí, sabe que somos joven humilde. Humilde ha decidido hacerlo bien y siempre ha pegado a los mejores intereses. Porque entiendo que si la alcaldesa lo hace bien, ganamos los inverteños. Pero si lo hace mal, perdemos todo. Entonces, nosotros apostamos a que la alcaldesa lo haga bien. Pero, podemos decir, 250 millones de pesos ha recibido la alcaldesa. Y no ha podido satisfacer las necesidades que demanda la población inverteña. Nosotros estamos abogando desde el ayuntamiento municipal cuando el 18 de febrero, nosotros vamos a asumir la alcaldía del municipio y vamos a llevar una ola de transformación junto a un gobierno que viene a transformar por segunda vez el presidente Fernández. Manuel, hay unas preguntas incómodas. Primero es que hay un grupo de Inver que está haciendo una mala campaña que ha llegado a mi oído. Aquí a este oído. ¿Tú trabajaste en la administración del exfiscal de allá, del PRM, que era diputado? ¿El fiscal? No, el fiscal no fue. El abogado. José Tomás Díaz. José Tomás Díaz. Nosotros... ¿Tú trabajaste ahí como qué? Yo te voy a explicar, Simón. ¿Trabajaste como qué? Nosotros ya nos hemos encargado de deporte y asistente especial del alcalde. Porque nosotros, déjame explicar, nosotros fuimos el creador del proyecto Llegó el Hombre. Nosotros fuimos que motivamos a José Tomás a incursionar en la política. Entonces, nosotros fuimos empleados y desvergaban un sueldo de 8 mil pesos. Ok, pero que se dice que tú hiciste un lío con el salario que ganabas y desapareciste de Inver. Es una campaña sucia que te están sacando en Inver. Bueno... Y que tú la sabes. Bueno... Y que debe aclarar la situación ahora aquí. Tendría el pueblo que preguntarse si Manuel se ha ausentado del municipio de Inver. Siempre me he estado dando la cara en el municipio de Inver. Mira, mi familia y quien te hable es residente de los Estados Unidos. Sin embargo, de 12 meses del año, tú puedes preguntarle a los inverteños. Nosotros pasamos 9. En el proceso que estábamos trabajando en la gestión de José Tomás, que fue en el 2018, José Tomás asumió en el 2016, nosotros nos salió el proceso de residencia. Nosotros, responsablemente, salimos por tres meses del municipio de Inver. Pero el actual encargado de deporte que tiene esta alcaldía actualmente, el encargado de deporte, lo dejé yo. Ok. Pero lo que yo quiero que tú me aclares es la situación del cheque, del salario que ganabas, aunque dice que no te fuiste. Porque te están haciendo una campaña sucia y tú lo sabes que sí. Si yo lo sé que vivo aquí, tú lo sabes más que yo que voy allá. Es normal, es normal. Que supuestamente, pero déjame explicarte, que supuestamente tú habrías vendido el cheque de los cuatro años. No, eso es incierto. ¿Por qué que nosotros no vendimos cheques? Nosotros. El tuyo. Nosotros cogimos un préstamo del ayuntamiento, un préstamo en una cooperativa, con mis sueldos justificados. Yo era pirante a regidor y dejé deuda, deuda de campaña que tenía que suplir. Porque yo tuve que ceder, cederle a Cabito, cederle a Francisco, porque yo era de la dirección política del PRM. Y me sacan del PRM por mi posición de que yo siempre denuncié que el PRM estaba secuestrado. Y me sacan de la dirección política. Entonces es una campaña sucia. Bueno, el pueblo está ahí. Es una campaña sucia porque nosotros somos transparentes, totalmente transparentes. A diferencia del ayuntamiento municipal. Nosotros arrestamos y emplazamos a la alcaldía municipal y a todos aquellos que dicen que Manuel cogió un préstamo o que el ayuntamiento pagó un préstamo a Manuel Tejayú en plazo a mostrar los documentos que ven aquí al Poder de Día, a los diferentes programas. Lo que pasa es que cuando saltan con situaciones como esas, es porque hay temor. Es porque ellos saben que se van a enfrentar a un candidato, Simón, que tiene una hoja de servicio. Es alguien que se ha entregado por años por este pueblo de Inbel. Entregado por la juventud. Entregado por las necesidades de los campos. Pero nosotros sin ocupar ningún cargo político, ni venir de una familia jadica, yo te puedo decir que nosotros resolvemos a diario problemas que ningún político de esta gestión que tiene lo puede resolver. Otra cosa que te acusan a ti, Inbel. Que supuestamente tú no eres posiblemente como aquellos tres individuos que están allá, juntar a Juan Carlos, que se robó todos los termos, que te falta madurez y que de momento a otro tú tomas una decisión y ahorita tomas otra. Eso quiere decir como ambivalente, que tú eres un tipo ambivalente como persona. Bueno, hay que verificar quiénes dicen eso. Porque cuando hablan de Manuel Tejada, tú sales con tu cámara y te invito a caminar a las calles de Inbel, preguntar acerca de Manuel Tejada, no te van a decir cosas negativas, te van a decir si es un joven entregado por el municipio. Y no somos una papeleta de dos mil pesos tampoco. Pero sí lo que te puedo decir, que eso que dicen eso es porque temen, quieren ensuciar, quieren sacar cosas. O sea, porque somos totalmente un joven que nos hemos entregado por el municipio. Simón. Entonces tú no te consideras una persona ambivalente, que ahora dice unas cosas, otra otra, otra, que te ponen guapo de ahí a ahí. Pero yo nunca he visitado una fiscalía. Te enojas de ahí a ahí. Nunca he visitado la puerta de un cuartel. No soy un agente del problema. Entonces, ¿cómo pueden decir que nosotros somos... Ahora, yo lo que no soy títeres. Yo no soy títeres. Y por eso vamos allá al ayuntamiento. A darle al pueblo las necesidades que ellos están demandando. Nosotros lo que somos, tenemos pensamientos propios. No dejamos guiar. Somos un instrumento de la fuerza del pueblo. Otra cosa que dicen en Inver. Que en el sector, tú sabes que en todos los municipios hay una claque que se piensa que es lo que más gusta, que es lo que más huele. Y dentro de esa claque hay unos que no tienen un centavo, pero que le dieron dos a tres, dos a cinco y leyeron bien. Y se graduaron bien y se creen que es la crema innata del sitio. Y hay dos o tres que tienen dos o tres millones de pesos que se creen que son los reyes. Que no te pasan los ricos, ni la clase media te pasan Inver a ti como síndico. Bueno, habría que preguntarle cuáles son esos ricos. Nosotros somos un joven ejemplar desde que jugamos pelota profesional. Nosotros somos un joven ejemplo de este municipio. Selección nacional juvenil de béisbol representando la República Dominicana. Fuimos el primer cazatalento de los bravos de Atlanta. Pelotero profesional que jugamos en los Estados Unidos. Incursionamos en la política. ¿Por qué entendemos que no podemos ser gobernados por los políticos mediocres y políticos peores? Como decía Platón, debemos nosotros la gente de buen corazón, las personas de buena intención involucrarnos en la política. Esa no fue la pregunta. Hay que preguntar cuáles son esos ricos, porque nosotros... Que tú no caes bien en el sector rico y la clase de Inver, que se cree que es lo mejor. Que tú no caes bien ahí. Tendría yo que saber quiénes son. Bueno, tú sabes quiénes son los riquitos de Inver. No somos una papeleta. No, Inver es un pueblo humilde. Hay personas que han progresado, personas emprendedores que son amigos míos. Tú mencióname de los ricos que tú entiendes, que yo te voy a decir si son amigos o no, que yo me trato. Menciónamelo tú a mí. No, es que yo no puedo decir eso, porque yo quiero saber cuáles son esos ricos o clase media. No, ricos, clase media, que no digieren a Manuel Tejada como síndico de Inver. Bueno. Que no lo digieren. Hay que preguntarle el por qué y cuáles son. Porque entender nosotros, Ramón Cabrera y Arramito son de la gente poderosa. No está apoyando decididamente. Daniel Gómez es una persona que es de nuestro partido. ¿A Arramito le dicen de que es pata blanca? No, Arramito es una persona ejemplar y él sabe que goza de nuestro partido. Es cierto, es cierto que en un momento determinado la Fuerza del Pueblo quiso llevar a Arramito como proponente, hasta lo inscribieron como precandidato y que usted dijo que si lo inscribían y si era el candidato usted se iba. No. Usted se iba a la Fuerza del Pueblo. Pero que Ramón Cabrera y Arramito tuvo un desprendimiento hacia nuestra candidatura. Porque Francis Valga nos confió y nos dijo bien claro. Esta candidatura pertenece a Ramón Cabrera y Arramito si él decide. Sin embargo, Ramón Cabrera y Arramito quiso dar paso a una nueva generación y está involucrado en este proyecto, apoyando a Manuel Tejada, trabajando no solamente moralmente, también económicamente está apoyando a Arramito esta candidatura. Entonces, esto quiere decir que este proyecto, este proyecto desde la Fuerza del Pueblo, nació desde las entrañas y está creciendo cada día más y por eso les tienen miedo. Este es el proyecto que la alcaldesa y el PRM les temen en el municipio de Invert. Ajá. Sí, al 100%. ¿A Manuel Tejada? Claro que sí. ¿Hay una llamada telefónica? Buenas noches. Buenas noches. No hay llamada. Ah, no hay llamada. Entonces, usted dice que está cerca tú a tú con Chiquita. Bueno, según los números del partido. Pero según los números de alguien que se sentó ahí, que tiene nombre, apellido y apodo, Nene dijo que él estaba en segundo. Bueno. Nene, Nene dijo que él estaba en segundo. Ahí sentado. Bueno. ¿Casi en primero? Si él está en segundo, yo estoy en tercero. Entonces, a mí me gustaría, con un toquecito yo anoto, decía el doctor Balaguer. Entonces, significa que todo es más cerca de anotar. Entonces, él defiende su posición y yo le respeto. Ahora, yo te quiero preguntar, tú como periodista y conocedor en la materia, en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, la Fuerza del Pueblo es una realidad en el municipio de Invert, Simón. La clase política del municipio de Invert, los dirigentes reconocidos políticos en el municipio de Invert, lo tiene la Fuerza del Pueblo y no un secreto. Manuel, me dicen que dentro del PRM, que hay un disgusto por la situación de que no va fulano, no va fulano y va Chiquita, la gente prefiere, prefiere votar por Nene que votar por ti. Y por eso el PLD está forzando la alianza que allá sea Nene el candidato, porque los PRMistas de Gustavo con el PRM, pues no votar por Chiquita votar es más fácil por Nene porque viene del PRM. No lo creo así. Yo fui fundador del PRM, miembro de la comisión política. Y aspiró en una ocasión Nene también a Cédrico. Lo que pasa es, Simón, que a veces quieren elegir el débil para ir más fácil. ¿Y usted piensa que Nene es débil? Bueno, yo lo que sé que te estoy diciendo es que a veces quieren elegir el débil. Pero que si eres débil. Tendrías tú que decidir si Nene es débil o Manuel Tejada. Yo lo que sé es que el pueblo está ahí, atento, viendo cuál es el candidato, que siempre ha estado, que no aparece solamente en tiempos de zafra. Por suerte, en Inver ya no alcaña para venir en tiempos de zafra. Nosotros tenemos una hoja de servicio de años. Son dos años y medio un proyecto trabajado. Manuel, ¿tú estás seguro que en tu cabeza, PLD dividido, Fuerza del Pueblo dividida, PRM por su lado, tú tienes en tu cabeza que tú le vas a ganar a Chiquita del Gobierno? Tú lo tienes en la cabeza. Si a ustedes, la gente de la Fuerza del Pueblo, Valentín, Eche, Ramito y todo, ¿creen que le van a ganar? Yo lo que te puedo ganar. Con el gobierno dividido y con Chiquita, que es un poder. Bueno, es con el pueblo que se gana. Es con el pueblo, Simón. Pero ella tiene pueblo. El pueblo está demandando un ayuntamiento transparente que los recursos del pueblo sean invertidos en las principales necesidades. A mí me gustaría que tú investigues. Si las principales necesidades del municipio de Emberán han sido resueltas, son 5 millones que llegan mensual, donde un 40% debe ir a inversión. Pero aparte de eso, ese ayuntamiento está violando la ley 170-07. ¿Cuál ley? La ley que instituye la aplicación correcta del presupuesto participativo, que no estoy hablando de la 176-07. A propósito de eso. 07, que es rígido la ayuntamiento. La denuncia que ustedes hicieron recientemente en torno al mal manejo, que supuestamente una tal fulana colgó ahí en Facebook, y ustedes extrayeron varias de esas denuncias. ¿Qué ha pasado con esas denuncias que ustedes hicieron? Bueno, estamos en espera todavía que den respuesta, porque la alcaldesa, luego de esa hora de prensa, recogió todos los medios diciendo que en cuatro días iba a dar respuesta. ¿Cuántos meses han pasado? Por eso nosotros tenemos la moral, nosotros como partido y candidatos, decir que es un ayuntamiento que no ha sido totalmente transparente, y que ha manejado más de 250 millones de pesos, y no ha podido suplir las principales necesidades. Y en franca violación de la ley de libre acceso a la información, la 201-04, porque ya cualquier ciudadano se sienta temorizado de ir a pedir cualquier información, porque fuimos hasta ofendidos moralmente los dirigentes de la fuerza del pueblo, porque simplemente recogimos a un derecho que nos permite la ley. Sin embargo, usted observó toda la irregularidad que encontramos, más de 15 millones de pesos en botella, esos no son chelitos. Pero eso no fue probado. ¿Cómo? Eso no fue probado. Adiós. Pero fue probado porque se dijo nombre, y las nominillas están ahí de personas que cobran 10, 15 mil pesos, y no es esa ninguna función. A propósito de eso, Manuel Tejada, en el día de hoy hubo una comisión de la Contraloría General de la República, en el municipio de Inverde. No sé si usted lo supo. El regional, que es el supervisor, y el regional, que es el director, estuvieron allá en el ayuntamiento de la Contraloría. Eso no era de la Contraloría. ¿Y de quién eran? ¿De presupuesto? Eso es encargado del presupuesto. Lo que pasa es que la ineficiencia... ¿Son de presupuesto? Sí. Lo que pasa es que es ención que era el contable, era el que preparaba el presupuesto municipal, y la ineficiencia que hay en el ayuntamiento, no podían hacer presupuesto. ¿Tú bien que venían a asesorarlos? Eso es lo que hay que decirle a este pueblo. No, pero ellos no hablaron de eso. Ellos hablaron ahí de que el ayuntamiento está bien manejado por el equipo técnico del ayuntamiento económico. Y vamos a escucharlo. Yo vi la entrevista. ¿Usted quiere que lo escuchemos? Sí. Vamos a escucharlo. Dele para allá. Vamos a ver qué dijeron ellos. Es que ustedes lo que están haciendo es comiendo boca ahí. Lo que hay que decirle a este pueblo, Simón, que cuáles son las obras que puede recibir la actual alcaldesa. Bueno, usted es de allá, yo no soy de allá. Más de 80 millones debían ir invertidos en inversión, en obras de infraestructura que beneficie a la población inverteña. Sin embargo, ¿dónde ha ido a pagar ese dinero? Invertido. Invertido en el ayuntamiento. Tres obras puede recibir el ayuntamiento. A mí lo que me gustó de ustedes es que decían que era el ayuntamiento que daba más... Cuando se muere la gente, ¿cómo es? Corona Funes, ¿ves? Corona Funes. Casi un millón de pesos. En Corona. En Picadera. Y en Picadera. 700 mil pesos. 700 mil pesos. Pero algo más grave, Simón, ¿tú sabes cuando tú... Ayuntamiento que da ese. Cuando tú tienes un vehículo de gasol, tú tienes un vehículo de gasol y tú le dices a tu esposa, mira, yo gasté en gasolina dos millones de pesos, un millón quinientos mil. Y la esposa te va a decir, porque tú no tienes vehículo de gasolina, eso pasa en el ayuntamiento, que sin tener vehículo de gasolina, un gasto de un millón quinientos mil pesos. ¿De gasolina? Sí, en gasolina. Son vales que le dan a ustedes, la gente de allá, a los periodistas, y a esta gente, a los periodistas, tres mil pesos, mil pesos. Y a gente de ayuda. Ese dinero debe haber invertido en obra prioritaria que demanda la población en Beteña. Vamos a escuchar a los dos inspectores que dicen que el ayuntamiento está manejando bien los recursos económicos y también los técnicos. Buen día, mi nombre es Salomón Marza, el encargado de la División de Ciudad Noroeste, de la División General de Presupuestos. Mi nombre es Francis Justo, analista también de la región de Ciudad Noroeste. En cuanto a la pregunta que le hicimos, ¿cómo ven ustedes el manejo, el desenvolvimiento que tiene la Alcaldía Municipal de Invera en cuanto a su presupuesto? En el día de hoy estuvimos aquí presentes, tuvimos la oportunidad de conocer al equipo de presupuesto, de tesorería, de la institución, y por lo que hemos visto un equipo bien preparado, que está empoderado, que hasta el momento ha logrado capacitarse, y no solo capacitarse, sino que tiene la voluntad con las informaciones que tienen en la mano de llevarla a cabo, cumplirla, por lo que te puedo decir que tienen un buen manejo. Sí, al igual me encontré que el equipo es bien compacto, o sea, todos entienden de los temas que se trataron, y para nosotros fue una visita muy provechosa. Muy bien, entonces ustedes son, vamos a repetir la identificación de ustedes. Sí, sí, ya soy analista central de la región, y él es el encargado de la región. Muy bien, pues muchas gracias. Una auditoría visual, usted escuchó ahí, capacitación, capacitación, no es lo mismo que digan que encontramos todo bien, transparente, no, ellos vinieron a capacitar al encargado de presupuesto, no que encontrar en el ayuntamiento, para que es un ayuntamiento que quieres, quieres engañar y manejar las informaciones a su antojo, para, ya en este tiempo no hay tontos, gracias a Dios que la tecnología permite a todo ciudadano a guiarse, a informarse, y el pueblo está ahí observando, y el 18 de febrero, Simón, la alcaldesa va a perder las elecciones, va a perder las elecciones, sin alianza con alianza va a perder las elecciones. Yo no lo creo, yo, mire, yo no soy simpatizante de chiquita, porque ella me tiene como su enemigo, pero yo no lo creo, que usted le va a ganar dividido, no lo creo, hoy no lo creo. Escuche este dato, hay una historia en primera de Samuel que habla de la batalla de David y Goliath, el pueblo de Israel no pensaba que podía vencer a Goliath y al pueblo filiteo, al ejército filiteo, sin embargo, el rey David sin tener músculo, como usted dice que yo no he podido mostrar músculo, venció a Goliath, Goliath que era un mercenario que peleaba por dinero, y que fue a representar el pueblo filiteo, porque peleaba por dinero, entonces el pueblo está ahí observando, y el 18 de febrero hay un camino, hay un camino a que las cosas se hagan transparentes, hay un camino para resolver el problema de tránsito vehicular en el municipio de Inbel, hay un camino para que el pueblo de Inbel tenga una funeraria, hay un camino para que tenga un matadero municipal, hay un camino para que la casa del envejeciente en el municipio de Inbel llegue al municipio hay un camino para que los bomberos sean dignificados, hay un camino Simón, para que los que recogen los desechos sólidos del municipio de Inbel no ganen un miserable pago de 5.130 pesos, mientras otro gordo se le está pagando sin trabajar y sin hacer ninguna función, botella de 15 mil 10 mil pesos, nosotros vamos al ayuntamiento a partir del 18 de febrero cuando ganemos y nos lamentemos en abril, nosotros vamos a dignificar la vida de los inverteños, vamos a llevar una hoja de servicio que hemos venido trabajando por años, es un joven humilde que ha venido trabajando sin ostentar cargos políticos y por primera vez se decide junto a una gama de dirigentes de la fuerza que han decidido darle la oportunidad a un joven que saben que lo ha hecho bien. Tú tienes una gran autoestima, yo te felicito, tú tienes una autoestima fuerte que va a ganar, fuerte, el trabajo garantiza el triunfo y eso es lo que nosotros estamos haciendo, Simón. Déjame coger esta llamada, le pido permiso. Buenas noches. Buenas noches, Simón. Adelante, ¿con quién hablamos? Le habla Brian Ventura. Adelante, Brian. Saludar al compañero Manuel Tejada y reiterarle nuestro apoyo, que cuente con nosotros. Usted no lo dijo anoche eso, usted no lo dijo eso anoche aquí. No le estamos hablando ahora, reiteramos anoche oficialmente nuestro apoyo al candidato Manuel Tejada. Manuel Tejada. Estamos trabajando incansablemente para que él gane el torneo electoral de los comisos venideros. ¿Quiere decir que el movimiento juvenil que usted encabeza va a apoyar a Manuel? Nuestro proyecto apoyará al candidato Manuel Tejada. Gracias por tu llamada, entonces. Gracias por tu llamada. Agradecer a Brian. Y inquietud de así como Brian, son muchos jóvenes, Simón. Las elecciones, en las próximas elecciones, 60% van a ser jóvenes, entre hombres y mujeres. Y nosotros, nuestro fuerte es la juventud. Y te voy a decir que somos un candidato auténtico que nació de las entrañas de la fuerza del pueblo y que ha venido trabajando de la mano del partido. No como quien dice que Manuel es ambivalente, que es bipolar. Esa palabra era que se me había olvidado a mí, bipolar. Esa misma era. Se me olvidó. Hay que preguntarle a los dirigentes de la fuerza del pueblo si Manuel no escucha, no se deja guiar. Lo que pasa es que hay un temor, hay un temor porque hay un candidato decidido a hacerlo bien, a enfrentarla sin miedo y va a caer derrotada el próximo 18 de febrero, Simón. Yo voy a estar por aquí y tú vas a escuchar ganó el jovencito. Que la grandota va a perder. Que la grandota va a perder. Ganó el jovencito que tú traiste aquí al programa. Lo que pasa es que cuando tú haces las cosas, primero, con el temor de Dios y pones todo sobre la mano de Dios, las cosas no van a salir mal. Manuel, ¿qué va a pasar con la alianza ya? La alianza del PRD, la alianza PLD y ustedes, ¿qué va a pasar? Bueno, Simón, nosotros en los diferentes programas que hemos ido hemos sido coherentes. Seremos obedientes a la decisión de la distinción. Ahora mismo nosotros somos candidatos de la fuerza del pueblo oficial, pero tenemos cuatro partidos más que no han oficializado su candidato y apoyo. ¿Cuáles son esos? El PQDC, el VI, el PDI y el Movimiento Rebelde de UBIER y van a venir más partidos. ¿Y el PRD no todavía? Bueno, estamos esperando que ellos se sumen y que también se sumen los hermanos del PLD que podemos hacer causa común para enfrentar la ingratitud, para enseñar al pueblo de Imbéle que se puede ser leal, que se puede trabajar unidos y cumplir partos y cumplir alianzas. Por eso nosotros estamos decididos con todos los dirigentes de la fuerza del pueblo sin temor a ganar las próximas elecciones. Dicen que allá ustedes están a rajatabla, no alianzas, no se retira Manuel, pero tampoco se retira Nene. Ahí hay como una matazón. Mommy dice que no se retira Nene y Franci dice que no se retira Manuel. Es que yo no me debo a Manuel, yo me debo a un partido y a la línea partidaria. Si Franci mañana me dice a mí, Manuel, mira, a la candidatura le toca X o va a estar partido, nosotros vamos a ser obedientes y vamos a trabajar por la fuerza del pueblo para que los votos de la fuerza del pueblo aparezcan a favor de cualquier candidato. lo que pasa es que la dirección del partido sabe que el camino más corto para ganar es Manuel Tejada y el pueblo de Inbelo sabe. El pueblo de Inbelo sabe. Buenas noches. Buenas noches, Simón. Buenas noches, Manuel. Adelante, regidor, regidor, John Lee. Dios mediante, así será. Para decirte, Simón, y decirle al pueblo de Inbelo que Manuel Tejada es la mejor opción que tiene el pueblo de Inbelo para el 18 de febrero del año 2024. Y lo decimos con toda seguridad porque conocemos a Manuel. Manuel es un joven que está comprometido con los mejores intereses del pueblo inverteño pero no lo está ahora que está pirando alcalde. Lo está desde siempre y él lo sabe que lo he admirado incluso estando en parcelas distintas. Decirle a Manuel que no sea a Milanes por nada que en Inbelo se está trabajando y se está conquistando el voto día y noche llevando el mensaje de lo que realmente Manuel. Manuel no solamente quiere ser alcalde. Manuel tiene la voluntad y Manuel tiene el conocimiento para dirigir el ayuntamiento porque muchas veces ven a Manuel el humilde el que anda caminando el que anda en el deporte y dirán bueno pero tiene la capacidad yo que he estudiado que soy abogado he estudiado a Manuel Tejada y lo he visto como él maneja la ley 176-07 la 170-07 todo lo que tiene la municipalidad gracias y Manuel está altamente comprometido con el pueblo de Inbelo así que al pueblo de Inbelo le decimos confía en Inmanuel que Manuel lo va a hacer y vamos a llevar a Inbelo a otro nivel así que muchas gracias le sigo escuchando gracias gracias creo que tenemos otra llamada telefónica en el 589 para el 4 para el 4 buenas noches buenas noches y al próximo alcalde Manuel Tejada el próximo alcalde Manuel Tejada quien habla Leoncio Dominguez próximo regidor por la fuerza del pueblo de Inbelo quien habla Leoncio Dominguez ah Leoncio Dominguez adelante Leoncio mira Simón no hay duda que Manuel Tejada barrerá en el municipio de Inbelo porque es el mejor candidato un candidato sin mancha y sin arruga como se dice popularmente entonces no se si tu sabias que hay un grupito reducido en el ayuntamiento que tiene una desesperación debido al crecimiento de Manuel y han querido orquetar campañas pero ellos lo que tienen que decirle al pueblo que han hecho con 250 millones de pesos y también tienen que explicar los gastos que hay sin soporte en el ayuntamiento o sea que a eso es que deben ellos dedicarse en vez de estar orquetando campañas explicarle al pueblo que se ha hecho con el dinero del pueblo bueno gracias por su llamada Manuel habrá otro programa aquí pero hemos llegado al final en el día de hoy si pero no me puedo ir al programa Simón somos el único candidato que hace más de tres meses hemos presentado propuestas al sector empresarial al sector comercial y a todos los programas que nosotros vamos dejamos nuestra propuesta porque no es un proyecto inventado de la noche a la mañana ese es el mío ese es el otro para que usted lo estudie y pueda darnos cualquier sugerencia porque es como el proyecto lo hemos denominado juntos haremos historia por el municipio de Inver y es un proyecto es una propuesta programática basada en la ley 176-07 que es el ayuntamiento que aquí no estamos haciendo promesas que vamos a una cancha en tal lugar no no estamos haciendo propuestas creíbles y con visión de que podemos cambiar el municipio de Inver tiene 30 segundos para que se despida bueno decirle al pueblo de Inver que aquí hay un joven humilde decidido hacerlo bien por años hemos venido trabajando por este pueblo y que no lo vamos a defraudar ustedes me conocen es tiempo de hablar menos y hacer más agradecido de Dios por estar aquí en este programa agradecido de Simón por no la poder llegar a tantos hogares en este día de la noche y decirle que juntos hagamos historias Dios le bendiga y Dios le guarde gracias gracias Manuel Tejada Manuel Tejada viene también habla bien se desembolge bien y usa mucho la Biblia y todo eso gracias por el proyecto lo vamos a leer lo vamos a leer y después haremos preguntas cuando vuelva el programa señores nos vemos este miércoles a las 9 de la noche aquí está Ramón Huesilla aquí está Chilongo mi amigo y un tramposo más tramposo de allá de un tan Giancarlo wow que tramposo nos vemos este miércoles a las 9 de la noche en esta hora y media te hemos mantenido informado será hasta una próxima entrega somos el poder del 10 gracias por su atención que nos vemos en el próximo vamos a ver